Llorando en mi soledad yo recordaba Aquellos lindos momentos que yo vivía Y ahora si, mi gente me inventa A mi, tu vida sopadora musical Y además, poca azureña, poca azureña Uepa, uepa, uepa Llorando en mi soledad yo recordaba Aquellos lindos momentos que yo vivía Cuando sin condición tú regalabas Amor puro y sincero a mi corazón Ahora solo me encuentro tan angustiado Quisiera sentir de nuevo Esa muestra de tu amor Sé que estás esperando mi regreso Sabes que sin ti ya no puedo más No, no, ya no puedo más contener Mi llanto, quiebrándame No, no, ya no puedo más contener Mi llanto, quiebrándame He, 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 he Ahora yo no me encuentro tan angustiado Quisiera sentir de nuevo Esa muestra de tu amor Sé que estás esperando mi regreso Sabes que sin ti ya no puedo más No, ya no puedo más contener Mi llanto, quebrándame No, ya no puedo más contener Mi llanto, quebrándame ¡Siempre!